¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día? Gracias por acompañarnos en una entrevista más de Conociendo A, en este segmento que iniciamos ya desde hace dos meses, para que ustedes puedan conocer a los candidatos, no solamente sus propuestas de trabajo, sino también quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que les ha gustado de niños, de adolescentes, y el día de hoy estamos conociendo a Mayra Cruz. Mayra Cruz, ¿de qué lista? Lista 21-25, Alianza Maravita Mente. Muy bien, bueno, vamos a iniciar como siempre y explicarle a usted, Mayrita, acerca de cómo es esta entrevista, el método de esta entrevista, que es primero conocer quién ha sido Mayra, su adolescencia, su niñez, así que tiene que por ahí ir haciendo, buscando entre los recuerdos. Y después, pues, conocer un poco sobre sus propuestas políticas, que eso es importante. Y finalmente unas preguntitas por ahí, a ver si conoce del Carmen, también a ver si conoce algo por ahí del papá, a ver qué tanto conocía el papá. Pero bueno, son preguntas que yo sé que las va a responder muy bien. Iniciamos conociendo a Mayra. ¿Quién es usted, Mayra? ¿Cómo se identifica usted? ¿Cuáles son sus cualidades? Mayra Cruz es una hermanavita que nació en el cantón El Carmen un 14 de enero de 1987. Mis padres son Hugo Cruz, un hombre que trabajó y sirvió en este cantón. Fue 18 años alcalde y lo demostró sirviendo, trabajando por las personas más humildes. Mi madre es María Teresa García, una persona que me ha enseñado valores a mis hermanos y a mí. Tengo cuatro hermanos, uno ya falleció. El primero es piloto del ejército, el segundo es policía y yo soy la única mujer. Afortunadamente. Así es. Usted tiene hijos, hijas. Así es. Dios me dio la bendición en el 2011 de tener a mi hijo, quien lo admiro, quien lo amo muchísimo. Es mi vida entera y me ha enseñado muchos valores. Recuerdo que un día estábamos en Santo Domingo y yo venía conduciendo y un señor estaba tocándome el vidrio. Pero yo realmente no me di cuenta porque estaba con el teléfono en el semáforo y salimos y me dice, no, ¿por qué ignoraste al señor? Y le digo, yo no lo vi. Simplemente tenías que decirle, no tengo dinero o no puedo. Él es un niño muy solidario y creo que eso ya lo lleva en la sangre. Porque todos los fines de semana llega un niño a mi casa y él siempre le da zapatos, camisetas y le decían alcalde en la buceta. Porque él compraba panes para todos. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 añitos. Ah, miren, con 11 años y ya tiene, ya tiene innato y ya tiene en él eso de ser solidario y ayudar a las demás personas. ¿Cómo ha sido la relación con sus hermanos, con su familia? Bueno, realmente mis hermanos ahorita estoy pidiendo ya una campaña política y ellos siempre me están apoyando. A pesar de que mi papá ya no está, ellos son los que están respaldándome 100%. Bueno, conversemos un poco acerca de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, le comento, yo estudié en la Escuela Aida León de Rodríguez Lara, la secundaria en el colegio Cade. Y tuve que partir a Quito, donde estudié en la Universidad Quinoxial, UTE. Hice también un masterado en la UNIR de MBA. Y siempre me caracterizado una mujer tranquila, humilde, trabajadora, emprendedora. ¿Usted es la menor? Yo soy la tercera. La tercera, ya muy bien. Mi cuarto hermanito, él falleció. Él tenía síndrome de Down y es una persona que me motivó a seguir a trabajar por todas las personas. Yo hacía labor social en Quito, en la fundación donde él estaba. Y después aquí hice labor social también en la Fundación Por Ti Jesús, en la ADME. Y siempre me ha gustado eso. De niña, ¿cuáles eran sus aspiraciones? Porque uno siempre dice como que quiero ser doctor, quiero ser abogado, papá, mamá, quiero ser policía. ¿Qué decía Mayra Cruz? Mayra Cruz quería ser modelo. Desde niña. Siempre le decía a mi mamá, no quiero sopa, no quiero arroz porque me voy a engordar. Estuve en varios cursos aquí en el Cantón El Carmen de niña y también en Quito. Estuve en CN Modelos. Muy bien. Y bueno, cuando ya pasó a la adolescencia, ya tenía un poco más claro el panorama o seguía queriendo ser modelo o quizás no se dijo, no. A mí me gustan las matemáticas. Por cierto, ¿qué tan buenas es para usted para las matemáticas? Bueno, un 70%. ¿Le hace más a los números o a la escritura o a la lectura? A la lectura. A la lectura. Muy bien. Ya, entonces pasamos a la adolescencia. ¿Un recuerdo que tenga de la adolescencia? Bueno, tengo muchísimos recuerdos. Más que todo, recuerdo que siempre nos íbamos a la finca con mis hermanos todos los domingos. Eso era la tradición con mi familia, mi papá, mis abuelitos. Y era emocionante porque nosotros siempre en Semana Santa hacíamos la fanesca. Y es donde nos reuníamos toda la familia, todos pelaban el choclo, ayudaban a cortar las verduras. Y realmente eso es un recuerdo muy bonito que yo tengo. Bueno, se suele decir, ¿no? Que la adolescencia es a veces un poco complicada. Y ya varias personas me dicen, no, la mía no, la mía fue tranquila. ¿La suya cómo la considera que fue? Porque a veces uno, ese es el momento donde uno decide muchísimas cosas. Y es lo que determina también tu futuro. Así es. Yo me considero una persona tranquila. Nunca me gustó salir a fiestas ni estar, siempre era en mi casa, con mi familia, con mis hermanos. Para mí lo primordial es la familia. Un momento quizás que haya marcado en la adolescencia, en la niñez, adolescencia. El fallecimiento de mi hermano. Fue lo más duro que viví. Y muchas veces todavía no lo supero. Porque yo dije, el día que él se muera, yo me muero. Bueno, bastante complicado eso, ¿no? Bueno, pasemos ahora a conversar un poco acerca de... Bueno, ya conversamos todos sus momentos y demás. Luego que terminó el colegio, ¿qué decidió usted estudiar? Ingeniería en Administración de Empresas. Bueno, le comento. Sí. Primero yo fui a dar unas pruebas en la Católica. Quería ser doctora. Y después decidí, como que no era mi carrera, y me fui a la UTE. Y allá estudié en Ingeniería de Administración de Empresas. Por eso seguí un masterado en la UNIR. ¿Y qué tal fue esa experiencia como ingeniera? Vivir en Quito, muy bonito. Deje muchas amistades que todavía recuerdo, tenemos mucho en contacto. Muchas personas me han visitado, de mis amigos, acá en el Cantón El Carmen, les gusta, porque igual siempre pasan a la playa y conversamos y tenemos esa conexión. ¿Es feliz Mayra Cruz con el adulto que ahora es? Sí, soy feliz. Aunque me falten personas que no están a mi lado, soy feliz. Muy bien. Bueno, hasta ahorita hemos conocido un poco de quién es ella, de quién es Mayra Cruz. Ahora sí, vamos al momento de la política. ¿Cuándo empieza ese interés por la política? Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Estación de Servicios El Carmen. Brindamos la máxima calidad en productos para su automotor. Gasolina super, extra, diésel. Combustible con el mejor octanaje que brinda rendimiento, seguridad y cuidado en el motor de su vehículo. Siempre gustosos en atenderles. Su viaje será placentero abasteciendo combustible en nuestra estación. Además, contamos con servicios de Mini Market. Estamos para usted en la siguiente dirección. Kilómetro 30 vía Santo Domingo Chone. Estación de Servicios El Carmen. El mejor combustible para su vehículo. Continuamos con este programa de Conociendo A, entrevistando a todos los candidatos a la alcaldía del Cantón El Carmen, en esta ocasión con Mayra Cruz. Y antes de preguntarle su camino en la política, cuándo empieza ese amor por la política, sí me gustaría preguntarle dónde o en qué se refugia Mayra Cruz cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se me ponen difíciles es en la oración, en Dios. Siempre pedirle sabiduría e inteligencia. Muy bien. Ahora sí, la parte que uno siempre tiene esas dudas. ¿Cuándo empieza ese amor por la política? ¿Usted decidió estudiar ingeniería y en qué momento Mayra dice yo quiero ser futura alcaldesa del Cantón El Carmen? Bueno, nunca tuve esa idea de ser alcaldesa del Cantón El Carmen. Todo empezó en que me gustaba servir, trabajar por las personas más vulnerables. En el 2011 yo estuve en la Fundación Porti Jesús entregando caramelos, regalos, siempre con los niños con síndrome de Down porque perdí a mi hermanito y me enfoqué más en eso. Entonces, en el 2018 ya mi papá no podía participar como candidato a la alcaldía. Y él quería continuar trabajando y sirviendo. Entonces me dijo, me recuerdo, Clarito, un diciembre, donde me dijo, ¿quieres ser candidata a la alcaldía? Y yo me quedé muda, no sabía qué decirle. Le digo, bueno, voy a asumir este reto. Pero me dice, vas a asumir este reto con humildad. Siempre ser solidaria, siempre ayudar a las personas que más lo necesiten. Y comencé con ese reto. Lamentablemente, no gané. Pero conocí muchas personas, tuve experiencia. Y desde ese momento no he dejado de recorrer el Cantón El Carmen. Siempre escuchando a las personas que más lo necesitan. ¿Qué busca usted dentro de la política? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Yo sé que la parte de servir y demás, pero aparte de eso, ¿qué busca Mayra Cruz? Mire, mi plan de trabajo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y nosotros nos basamos en unos ejes, que es el eje económico. Es donde vamos a tener viabilidad. Yo he recorrido, puede ser un 75% de todos los barrios del Cantón El Carmen. ¿Y qué es lo que piden ellos? Es vías. Es lamentable que barrios que son de la zona urbana no pueden ingresar carros. La parroquia 4 de Diciembre, la utilización Cherres. Entonces, mi compromiso es asfaltar todas las vías de los barrios del Cantón El Carmen. Tener agua potable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos con el Banco del Estado, que nos den un crédito, puede ser un 20%, 50% o con créditos internacionales. Bueno, antes de pasar a sus propuestas, a su proyecto político, me gustaría igual saber cuál fue el impacto que tuvo en usted la muerte de su padre. Bueno, eso nadie se esperaba. Él comenzó con problemas a los riñones, pero nunca nos pensamos que se iba a morir. Estuvo prácticamente, yo estuve 15 días en la clínica, mañana, tarde y noche. Y los doctores nos, él comenzó con el problema de los riñones, pero después se le afectaron los pulmones, el corazón. Y todos los días esperábamos un reporte médico donde nos decía, tiene la probabilidad de vida primero del 80%. Después nos dijeron que ya no. O sea, todos los días era un informe diferente. Él mejoraba y otra vez decaía, mejoraba y decaía. Le quitaban los medicamentos y otra vez tenían que subirle la dosis. Y para nosotros fue muy duro porque recuerdo que un domingo a las 5 de la mañana nos llaman y nos dicen, necesitamos que los familiares estén aquí. Fuimos con mi hermano y eran las, querían pintas de sangre. Lunes, 6 de la mañana ya nos llaman nuevamente, queremos que estén los familiares acá. Fuimos, nos hicieron subir. Ya vi que la doctora comenzó a hablar y fue un momento durísimo para mi familia. Nadie lo podía creer. ¿Qué fue lo último que su papá le dijo a usted? Lo último, justo fue un día también lunes, donde lo ingresamos a otra clínica, a la clínica Santa Margarita. Y él me dijo, peiname. Yo lo comencé a peinar, almorzó y dijo, quiero ir al baño. Pero ya no avanzó a ir al baño. Entonces, que ahí comenzó a ahogarse, hasta que llegó la ambulancia. Mi hermano se fue a la ambulancia. Fue un momento muy duro donde él lloraba y le decían, no quiero que me pongan en tuve. No quería. Porque las personas que entran a UCI prácticamente se mueren. Él no quería. Y lo último que ya lo iban ingresando a la clínica, yo sí le dije, te amo papá, y le di un beso en el brazo. Eso fue lo último. Pero le cuento que él siempre estuvo consciente. Porque yo cada vez que subía a las visitas, yo le hablaba, le decía, quiero que estés conmigo, quiero que me apoyes, no me dejes sola. Y él se veía en las máquinas como subían y bajaban. Pero, bueno, son las decisiones de Dios y uno toca aceptar. Como familia y seguir adelante, luchando con ese legado que él me dejó. Y justamente ahí, en la cuestión política, él hasta el final de esos días le brindó su apoyo y la alentó a usted para que continúe. Así es. Porque por un momento uno decía, bueno, y tras el fallecimiento de Hugo Cruz, ¿Maira Cruz seguirá o no seguirá? Esa es la pregunta que muchos nos hacíamos. Pero gracias a Dios estuvo mi familia, estuvo mi mamá. Porque uno de mis hermanos me decía, tienes que ver bien las cosas, ya no está mi papá. Pero el otro decía, no, tienes que seguir. Y mi mamá dijo, no, ella tiene que seguir. Quizás existió en algún momento temor o esas ganas de decir, por el mismo temor, no voy a seguir. O siempre igual, justamente después del fallecimiento de su papá, dijo, no, con esto me fortalezco más y sigo. Así es. Me ha fortalecido muchísimo. Y siempre yo le pido a Dios que me dé sabiduría, inteligencia para llevar las riendas de este cantón. Y siempre diciéndole, papá, ayúdame desde el cielo. Y yo sé que él me ha ayudado mucho. Qué bueno. De llegar a usted, Mayra, a la alcaldía del cantón, el Carmen, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Es el agua potable y todo lo que es día. Esas son las necesidades que necesita el cantón. Y aparte, nosotros queremos crear un parque, uno de los mejores parques de Manaví, que lo vamos a hacer en la NAP, donde existan canchas múltiples para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. Porque ahorita estamos viendo cómo los niños están sufriendo de depresión, ansiedad y están involucrados en la droga. ¿Usted es madre? No. No, pero yo lo digo porque soy madre y no me gustaría que mi hijo esté involucrado en esos problemas. Es duro porque yo lo he vivido. En el 2019, yo estuve trabajando con Carlin Vélez. Él tiene una fundación, un centro de rehabilitación. Y él me estuvo ayudando muchísimo. Pudimos ingresar a varias personas y las madres prácticamente quedaron agradecidas porque sus hijos tuvieron una nueva vida. Así es. ¿Usted considera quizás que el Carmen atraviesa alguna crisis en la actualidad? Sí. Y muchas personas me lo dicen. ¿En qué es? De que han subido demasiado los impuestos. Y con Mayra Cruz van a bajar esos impuestos. Porque no es posible que en el 2019, que fue el COVID, muchas personas no podían salir a trabajar. Y debemos dejar que se reactive esa economía en nuestro cantón El Carmen. Ahora sí, conversenos un poquito más de sus propuestas porque nos habló de la parte económica y de la parte de vías. En la zona rural, ¿cómo piensan trabajar? Es lo que siempre digo. Hay que recorrer, palpar la necesidad de las personas. La zona rural está olvidada. Y ellos son los que ponen prefecturas, alcaldías, concejales rurales. Y siempre llego es a escuchar. Y lo que siempre escucho es vías. Mi compromiso es trabajar con la junta parroquial, con la prefectura y alcaldía. Cuando uno quiere trabajar, lo hace. No ve banderas políticas. Eso sí es verdad. Usted estaría, justamente ahora que menciona banderas políticas, ¿usted estaría igual dispuesta a trabajar con cualquier político de llegar a la alcaldía? Porque a veces pasa de que se asume la alcaldía de cualquier lugar. No solamente del cantón El Carmen y los demás políticos de lado. Claro, yo estoy dispuesta a trabajar con cualquiera. Mientras que sea para el beneficio de mi cantón y para mi gente, con cualquier político. En el eje social, Mayra, ¿qué tenemos? Eso es mi prioridad. Siempre trabajar por las personas que más lo necesitan. Vamos a fortalecer el centro médico municipal, donde van a existir diferentes áreas de medicina familiar, odontología, cardiología, pediatría. Vamos a fortalecer ya también, porque eso antes había un convenio de guarderías con el MIES y con fundaciones, pero ya no hay. Entonces vamos a crear ese convenio para que nuestras madres puedan salir a trabajar, sean mujeres emprendedoras. Por nuestros adultos mayores. Así es, por nuestros adultos mayores siempre vamos a fortalecer esos centros. Justo me estaban invitando en el barrio Buenos Aires y ahí voy a estar con ellos, siempre acompañándolos. Ellos son una alegría cuando me ven a mí, porque dicen mi papito Hugo se nos fue. Pero ahora está usted y muchos me dicen, usted va a ser nuestra mamá. Pasaron del papá, ahora tener una mamá. Muy bien, excelente Mayra. ¿Algún otro eje del que quiera hablar, del que tengan sus propuestas? Tenemos el relleno sanitario. No es posible que muchas personas vivan ahí. Hay contaminación de agua. Los niños, prácticamente visité el barrio Manizales, donde me dicen, miren cómo está mi hijo, miren el olor, no aguantamos. En cuestión de salud. En salud, como le decía, vamos a fortalecer el centro médico municipal. Y siempre, si es posible, ayudar siempre al hospital, como siempre lo hemos hecho. Ahorita entregamos dos carpas, ayudamos con el doctor Rosa a gestionar. Y siempre me he caracterizado en ayudar, tanto en lo que es salud, educación, viabilidad. ¿Y en el tema cultural, que ese tema no lo hemos topado? Eso es lo que tenemos que fortalecer mucho en nuestros niños. Como siempre digo, hay que fortalecer lo cultural, educación, salud. Vamos a emprender talleres de emprendimiento a nuestros niños. Antes existían los cursos de música que tenía mi papá, que se daban en el municipio. Y ya estamos gestionando eso con el señor Luis Delgado. Él era el que tocaba el piano, la guitarra. Es muy importante que nuestros niños tengan esos cursos. Bueno, y usted es mujer y sobre todo en la parte de Manaví, ¿no? Existe mucho esto todavía de ese machismo bastante fuerte, bastante erradicado. También dentro de su plan consta trabajar por las mujeres del cantón, de nuestro cantón del Carmen. Vamos a tener una casa de acogidas para víctimas, que son del maltrato. Ese es mi compromiso, siempre trabajar por ellas. Ayer estuve en una comunidad donde ellas me decían, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Los hombres juegan villa, los hombres juegan fútbol, pero las mujeres solamente estamos dedicadas a criar a nuestros hijos. Dice, cada sábado llega una señora aquí a hacernos las uñas, a cortar el cabello. Pero qué bonito fuera si una persona de este lugar lo haga. Entonces hay que enseñar a nuestras mujeres que sean mujeres emprendedoras, trabajadoras. Independientes. Así es. Bueno, no sé si tiene algo más que especificar dentro del plan de trabajo, si no nos vamos a la pausa. ¿No? No. Ya, muy bien. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar pues estaremos haciéndole tres preguntitas. Ya ustedes lo van a saber al retornar. Estación de servicios El Carmen. Brindamos la máxima calidad en productos para su automotor. Gasolina super, extra, diésel. Combustible con el mejor automaje que brinda rendimiento, seguridad y cuidado en el motor de su vehículo. Siempre gustosos en atenderles. Su viaje será placentero abasteciendo combustible en nuestra estación. Además, contamos con servicios de Mini Market. Estamos para usted en la siguiente dirección. Kilómetro 30 vía Santo Domingo Chone. Estación de servicios El Carmen. El mejor combustible para su vehículo. Continuamos con nuestro programa de entrevista Conociendo A. Ya estamos en la parte final y le vuelvo a preguntar, Mayra, alguna acotación acerca de su plan de trabajo que tenga que agregar. Sí, algo muy importante que me olvidaba. Nosotros contábamos con un equipo caminero y en la actualidad no tenemos ese equipo. Vamos a arreglar la máquina de asfalto para que todos los barrios de nuestro querido cantón El Carmen sean asfaltados. Ese es mi compromiso que les dice Mayra Cruz. Muy bien. Ahí sí cerrabas con su plan de trabajo. ¿Algo más? Así es. Ya, muy bien. Podemos continuar ya. Como les decía, estamos en la parte final. Y como siempre, en esta parte final, pues, hacemos unas preguntitas a ver qué tanto saben nuestros candidatos. Bueno, no le hacemos tantas preguntas acerca del Cantón del Carmen. Tenemos una, también una a ver qué tanto conocía a su padre y una que tanto conoce Ciudad al Día. Vamos a ver si ha sido seguidora de Ciudad al Día. Mayra, su padre, ¿de qué, de hincha, de qué equipo fue? De Melet, color azul. Ah, bien. Sin dudarlo. Desde el cielo me apoya. Desde el cielo, muy bien. Ahora sí una pregunta acerca del Cantón del Carmen y vamos a ver si conoce o no al Cantón del Carmen. Le voy a dar tres opciones. El mandarino, ¿a qué parroquia pertenece? Pertenece, A, Suma, B, Maicito y C, el 40. B, Maicito. ¿Segura? Segura. Muy bien, muy bien. Aprobado la prueba. Y la última pregunta, que vamos a ver si lo aprueba o no lo aprueba. Si es que usted es seguidora de Ciudad al Día, ¿dónde inició Ciudad al Día? Ciudad al Día inició en radio. ¿En qué radio inició Ciudad al Día? A, Eco FM, B, Horizontes y C, Radio La Bruja. La pusimos en frente. A ver, a ver, a ver, Radio Horizontes. Radio Horizontes, La Bruja y Radio Eco. ¿En Radio Eco? ¿O no? No, no sigue. No, no sigue, Mayra Cruz. Aquí ya tenemos. Iniciamos en Radio Horizontes. Ah. Sí, ahí inició Ciudad al Día, para los que no conocen. Pero también estaban en Radio Eco. Ah, sí, ahora último, sí. Y por eso es la confusión, creo que, de Mayra, porque sí, estuvimos en Radio Eco ahora último, pero iniciamos en Radio Horizontes y ya vamos a tener siete años de Ciudad al Día. Muy bien, Mayra. Qué grato ha sido esta conversación, este diálogo. Siempre enfatizamos esto, no es una entrevista súper que formal, tú te diste cuenta, pues compartimos no solamente tus propuestas políticas, sino también tu vida un poco personal, algo que nos tengas que decir. Bueno, muchas gracias, Karen, por esta entrevista y agradecerle a Ciudad al Día por abrirme las puertas. Muy bien. Esto ha sido Conociendo a, con esta entrevista cerramos, conociendo a los candidatos a la alcaldía del Cantón El Carmen. Recalcar que sí hemos hecho la invitación a todos, quizás no se dio la oportunidad con los demás, pero ya saben, Ciudad al Día siempre tiene las puertas abiertas para todos. Y yo agradezco mucho de que ustedes hayan seguido estos programas, sobre todo este segmento que denominamos Conociendo a. Ya iniciamos un proceso de campaña y el 5 de febrero, pues usted tiene el poder en sus manos de elegir al candidato a la alcaldía del Cantón El Carmen. Nos vemos. Chau, chau. Estación de servicios El Carmen. Brindamos la máxima calidad en productos para su automotor. Gasolina super, extra, diésel, combustible con el mejor autonaje que brinda rendimiento, seguridad y cuidado en el motor de su vehículo. Siempre gustosos en atenderles. Su viaje será placentero abasteciendo combustible en nuestra estación. Además, contamos con servicios de Mini Market. Estamos para usted en la siguiente dirección. Kilómetro 30 vía Santo Domingo Chone. Estación de servicios El Carmen. El mejor combustible para su vehículo.